Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica número 778. Hoy es 29 de noviembre del año 2023 y está titulada La CBC no puede hundir a Sevilla. Sevilla fue por muchas décadas la pretendida capital cafetera de Colombia. Por sus calles transcurrió la infancia de dos grandes amigos de mi ya lejano pasado, Héctor Abad Gómez y Lino Gil Jaramillo. Por muchas razones que los sociólogos e historiadores deben explicar, Sevilla, fundada por don Heraclio Uribe Uribe, hermano del general, tuvo un temple liberal que le permitió no sólo abrirle campo a los sindicatos comunistas de la década del 30 del siglo pasado, sino también forjar un bastión del liberalismo tan fuerte que pudo soportar el atropello de los pájaros del cóndor. Quizás por ello ha sostenido desde sus comienzos un foco ecológico, el humedal Siracusa, en todo el corazón del poblado que hoy enmarcan a la diagonal 54 y las carreras 40 y 42. A su lado, con la sed de vivienda que deben saciar todos los municipios en crecimiento, dejaron construir sendas urbanizaciones, Provivienda y Siracusa, pero les exigieron canalización por alcantarillado de aguayuvias y residuales y la escorrentía la desviaron para que no afectara el nacimiento del humedal. Por estos días, ese espíritu libérrimo está siendo atropellado. La alcaldía de Sevilla, por resolución 091 del 7 de marzo de este año, dio licencia de urbanismo a la empresa Golden Sass para levantar la urbanización Villa del Japón. Desde ese momento, la vida del humedal peligra. Está sólo pendiente de la autorización que la Corporación Ambiental CBC le ratifique a los señores de Golden y, si la acepta, guillotinan a Sevilla, porque toda la escurrentía de ese barrio caería directamente al nacimiento del manantial que nutre el humedal Siracusa. El temor es muy grande porque la CBC goza de una mala fama desde cuando autorizó que se volvieran a quemar cañaduzales de los ingenios azucareros y pretendió darle permiso a las mineras para explotar en inmediaciones del páramo. Muchas gracias. 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 Gracias.